Y si, siempre uno quiere estar en su selección, siempre uno quiere estar con sus amigos, con la gente que lo quiere y eso es muy importante para nosotros, además que te da ese plus para seguir en tu club, haciéndolo mejor. Fuiste el primero en llegar, Jerry, eso también es todo un mensaje del momento que estás viviendo tú y del momento que está viviendo la selección. A mí solo me toca ahora trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y más por los momentos que pasé, tengo que tratar de llegar a mi mejor fútbol, por ahí hubo momentos muy difíciles donde fueron preocupantes, donde estuve mal, pero bueno, lo importante fue que ya pasó, ahora disfrutar este momento, este llamado y desde el minuto que llegué acá, ya estoy pensando en la copa, estoy pensando en... en cómo sería, ya me lo estoy imaginando y por qué no ganar. Usted habla de los momentos difíciles que quiere dejar en el pasado, ¿hoy cómo se siente, futbolísticamente y físicamente cómo se siente? Estoy fuerte, panita, estoy fuerte. No, sí, la verdad que los profesores se han preocupado mucho por mí, incluso estuvo una persona todo el tiempo conmigo, cuando estuve lesionado, cuando no, y eso es para agradecer a los profesores, a mi familia que estuvieron ahí siempre, a las personas que me enviaron un mensaje de aliente, de apoyo y a todos ustedes también, cuando me decían que mucha fuerza, porque eso no le llega, quiera o no le llega, entonces agradecerles a todos y ahora mejorar y demostrarles para que estamos hechos.